En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El embarazo en la adolescencia genera varios riesgos sociales y de salud para los jóvenes. De acuerdo al Consejo Estatal de Población, más de 360 mil michoacanas son vulnerables a vivir esta situación. Esta es nuestra población objetivo en el estado, 362 mil 41 mujeres michoacanas entre los 12 y los 19 años, que corren el riesgo de tener embarazos no planeados y no deseados. El 25% del total de los embarazos que atendió la Secretaría de Salud el año pasado fueron en menores de 19 años. De que la problemática de las niñas, adolescentes y jóvenes es mayor cuando se trata de mujeres marginadas en condiciones de pobreza, sin acceso suficiente a la educación integral para el ejercicio de su sexualidad. La titular de la COESPO dijo que el propósito de informar los resultados estatales en materia de embarazos en adolescentes se realiza en el marco del Día Mundial de la Población a celebrarse el próximo 11 de julio. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.